¡Atención! Nunca mejor dicho, familia, todos, desde los más pequeños a los más grandes, porque tenemos aquí a un artista que es universal. Para todo el mundo que esté ahora viendo esta emisión, seguro que os va a emocionar saber que tenemos con nosotros al que, por cierto, esta misma semana es el número uno en ventas. Nadie vende tantos discos como él con su último lanzamiento 6.0. Aquí está el maravilloso, el increíble, el jefe, Rafael. Queridos amigos del 12 de octubre, a vosotros, a los enfermos, a los médicos, a las enfermeras, a todos los hospitales de España, a todos los enfermos de España, a sus familias, quiero mandaros este mensaje de Navidad, que lo paséis muy bien, tranquilamente, bien, y vamos a pedirle a Dios que el año próximo sea maravilloso para todos. Os mando un abrazo muy grande, muy grande. ¡Feliz Navidad! Es un lujo, es un honor tener a un artista tan enorme como Rafael hoy también en nuestra fiesta deseándoos todo lo mejor para esta Navidad. Mucha salud también para ti, querido maestro Rafael.